Hola, bienvenidos al objeto de aprendizaje, introducción al manejo de ficheros. Los objetivos del presente objeto de aprendizaje son, en primer lugar, entender que es un fichero, sobre todo centrándonos en ficheros de texto, asimilar cuál es la secuencia que debemos de seguir cuando trabajemos con ficheros en Python y luego también comprender los diferentes modos en que podemos trabajar con ficheros, tanto para leer como para escribir datos. A partir de aquí se han definido cuatro puntos como contenido del objeto de aprendizaje, un primer punto de introducción, a continuación aclararemos esta secuencia de trabajo con ficheros, veremos cómo abrir y cómo cerrar ficheros y por último veremos cómo podemos comprobar si existe o no un fichero antes de trabajar con él. De esta manera tendremos que un fichero o un archivo informático simplemente es un conjunto de información que se almacena o bien en un disco duro, en un disquet, en un CD, es decir, en algún medio de escritura que puede ser accedido por un ordenador. Nosotros identificaremos el archivo a través de su nombre y su extensión y de la ruta donde se encuentra. A partir de aquí hay que dejar claro que vamos a trabajar en Python en todo momento con ficheros de texto. Estos ficheros guardan información como caracteres codificados en ASTI, lo que los hace perfectos para poder ser editado o visualizados y son perfectamente estándares para ser utilizados en cualquier tipo de plataforma. Otro tipo de ficheros por contra serían los ficheros binarios. Este tipo de ficheros pueden contener muchísimo más material, como pueden ser fotos, sonido, hojas de cálculo y no son objeto de nuestro interés en este momento. Bien, es especialmente importante tener en cuenta siempre cuál es la secuencia que vamos a seguir siempre que trabajemos con ficheros. Esto es independiente de que vayamos a leer ficheros, de que vayamos a añadir elementos a ficheros, de que vayamos a escribir nuevos ficheros. Siempre utilizaremos la misma secuencia. En primer lugar abriremos el fichero. Aquí es donde ya indicamos si lo vamos a abrir para leer datos o para escribir datos. Por otro lado, vendrá como segundo punto el operar con el fichero. Es decir, el hacer las operaciones de lectura, de escritura, lo que corresponda. Y por último, el cerrar el fichero. El primero y el tercero de los pasos, abrir y cerrar el fichero, serán una única instrucción. El paso intermedio puede ser muchas instrucciones. Puede ser que quiera leer, realizar una única acción de lectura, o veinte, o cien, las que yo quiera. Ojo, hay que tener mucho cuidado con cerrar el fichero. Hay que insistir en que Python no detecta como un error el hecho de que no cerremos el fichero, pero los cambios que se han producido en el mismo, puede ser que no se hagan efectivo si no lo cerramos. Incluso se puede llegar a corromper el archivo y puede quedar inutilizable. Bien, a la hora de abrir un fichero, no solamente tenemos que indicar dónde se encuentra, o sea, cuál es su ruta y su nombre, sino también cómo lo queremos abrir. Queremos decir, si queremos abrirlo en modo lectura, para poder obtener datos del fichero, en modo escritura, generalmente el modo escritura significará que vamos a eliminar todo lo que haya en el fichero en el caso de que el fichero exista, o bien en modo adición. En este caso respetaremos lo que existe y añadiremos a continuación nuevos datos al fichero. Muy bien, aquí vemos un ejemplo en el cual vemos cómo estamos en este caso mostrando el contenido del fichero por pantalla. Si bien lo que hace el código es lo de menos, para nuestro caso. Lo que es especialmente interesante es ver las tres partes diferenciadas que nosotros hemos adelantado antes en la secuencia de trabajo con ficheros. Aquí es donde estamos abriendo el fichero, aquí es donde estamos cerrando el fichero, aquí tenemos un bucle donde, en este caso, pues estamos recuperando líneas, pero podremos tener un bucle o podremos tener varias instrucciones de lectura sin ningún tipo de problema. Hay que fijarse que a la hora de abrir el fichero utilizamos esta sintaxis, open, y entre paréntesis colocamos dos valores. En primer lugar una cadena que indicará la ruta del fichero, como podemos observar si ponemos alguna barra hay que ponerla doble siempre, y luego el modo de apertura del fichero. Por último hay que señalar que mediante el método close cerraremos siempre el fichero, simplemente nombre de la variable de tipo fichero, punto close paréntesis, paréntesis. Bien, centrándonos en la primera de las instrucciones, vemos que nosotros estamos abriendo el fichero y, por así decirlo, la apertura la estamos guardando en fichero uno. Esto lo que viene a significar para Python es que a partir de ahora cuando queramos referirnos a c dos puntos barra prueba punto txt, vamos a referirnos a él a través de la variable fichero uno, simplemente eso. Además no tenemos por qué poner toda la ruta completa como hacemos aquí del fichero. Si éste se encontrara en el mismo directorio, en la misma carpeta que el código que estamos ejecutando, podríamos, como vemos en esta parte de aquí, únicamente incluir el nombre del fichero sin necesidad de poner toda su ruta. Bien, vamos a ver entonces cómo podemos indicar a Python si queremos abrir el fichero modo lectura, escritura o adición, que serán los tres tipos que más utilizaremos. En modo lectura simplemente lo realizaremos colocando el segundo de los argumentos de la función open como r, ¿de acuerdo? En el modo escritura lo entenderá Python cuando coloquemos una w como segundo de los parámetros, mientras que el modo de adición tendrá su equivalencia en la colocación de una a como segundo parámetro. Bien, a la hora de cerrar el fichero es independiente de cómo lo hayamos abierto, de que lo hayamos abierto en modo lectura, en modo escritura, simplemente colocando el nombre de la variable tipo fichero punto close, cerraremos el fichero. Una vez hayamos cerrado el fichero, si necesitáramos volverlo a abrir, no habría ningún tipo de problema. De hecho podemos realizar una serie de operaciones, por ejemplo, de escritura en un fichero, cerrarlo, volver a abrirlo en modo de lectura, volver a leer los datos, volver a cerrarlo, etcétera. Bien, cuando nosotros vamos a trabajar con ficheros hay la posibilidad de que nosotros queramos tener un especial cuidado con este fichero. ¿Cuándo? Pues por ejemplo, si nosotros queremos leer de un fichero, si queremos leer de un fichero necesitamos saber si ese fichero existe o no, ya que si nosotros abrimos el fichero pero este no existe, Python va a generar un error y abortará el programa. También puede ser que nosotros intentemos escribir en un fichero pero que ese fichero tenga datos que no nos interese que se borren. Nosotros deberíamos de tener especial cuidado ya que al abrir en modo W, en modo de escritura un fichero, se destruye todo lo que este contenga. Por lo tanto, nos puede interesar el comprobar también en este caso si el fichero existe o no. ¿Y cómo podemos comprobar esta existencia del fichero? Simplemente como podemos ver aquí utilizando el módulo OS. Si importamos el módulo OS con un código similar que tenemos aquí, nos va a permitir utilizar el exists, en este caso es un método de path, para comprobar si ese fichero existe. El resultado de todo esto, simplemente, será cierto si el fichero prueba.txt existe y además está en c dos puntos barra. En caso contrario, volverá falso, con lo cual este código aquí lo único que hace es comprobar si el fichero existe o no y mostrar un mensaje u otro en función del resultado. Muy bien, a modo de resumen de conceptos, hemos introducido en primer lugar que es un fichero, haciendo especial hincapié en los ficheros de texto. Además, como punto más importante del objeto aprendizaje, hemos visto cuál será el proceso de trabajo en Python con ficheros. Abrir en primer lugar el fichero, en el modo que corresponda, realizar todas las operaciones que se amenester y por último cerrar el fichero. Hemos visto además cómo podemos abrir los ficheros tanto en modo de lectura, escritura o adición y por último hemos visto, en caso de que lo necesitemos, cómo podemos comprobar si un fichero existe o no en nuestro sistema. Y eso es todo, gracias por su atención.